Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino a costo, con Cristo escucha mejor Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino a costo, con Cristo escucha mejor Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino a costo, con Cristo escucha mejor Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino a costo, con Cristo escucha mejor También en la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar También en la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino a costo, con Cristo escucha mejor Vamos escalando pedaños, vamos escalando pedaños También en la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar Voy a llorar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar No veas que tu vecino no querés hacer la vida imposible, Tóca al representado en la sangre de Cristo, Cuando veas que en tu trabajo alguien te quiere hacer la vida imposible, Oye, bloquealo al alecadí de Cristo y... Tócal el alma. Aleluya! y era una escalera la que Jacob veía, y era una escalera la que Jacob veía, y ángeles y ángeles subía, y ángeles bajaba, y ángeles sabía, y era una escalera la que Jacob veía, y ángeles bajaba, y ángeles subía, y ángeles bajaba, y ángeles bajaba, y ángeles y ángeles bajaba, y ángeles bajaba, y ángeles subía, y ángeles bajaba, y ángeles subía, y ángeles bajaba, y ángeles subía pero era una escalera la que Jacob veía, y ángeles bajaba, y ángeles bajaba, y ángeles subía Era mexalera, la que gato te guía, era mexalera, la que gato te guía. A que le pagaban, a que le sufrían, a que le pagaban, a que le sufrían. Pero era mexalera, la que gato te guía. Pero era mexalera, la que gato te guía, era mexalera.